Y mi padre nos dejó una casa en el rocío Una casa en el rocío y mi padre nos dejó Una casa en el rocío Ahora viene mi cuñado diciendo que esto es mío Y yo no puedo hacer nada porque todo está arreglado Por mis hermanas y demás Y cuando muera mi madre a la calle me echará Y tú sabes que es verdad Ay mi virgen del rocío Y tú sabes que es verdad Espero que esto lo arreglen Justicia tú mandarás Si la casa se alquilara Solita se pagaría Solita se pagaría Si la casa se alquilara Solita se pagaría Pero ellas van de señora Diciendo la casa es mía Y aunque mi padre no está Ya mi padre lo decía Que con el cuñado que tengo Habría muchos problemas Y esto ya pasaría Tú que sabes la verdad Ay mi virgen del rocío Tú que sabes la verdad Pero que esto se arregle Justicia tú mandarás Y a mi madre la maltrata Porque la espalda le dan Porque la espalda le dan A mi madre la maltrata Porque la espalda le dan Que se habrá creído Este lo voy a echar a rodar Seguro que un día se cae Y no se puede levantar Y es que mi padre es muy justo Por lo que me está haciendo Seguro lo va a arreglar Tú que sabes la verdad Ay mi virgen del rocío Tú que sabes la verdad Pero que esto lo arregle Justicia tú mandarás La casa del rocío Es una casa familiar Es una casa familiar Y la casa del rocío Es una casa familiar Pero mi cuñado dice Que yo ahí no tengo nada A veces veo a mi padre De vuelta del maya Detrás de él corriendo Y detrás de él corriendo Queriendo lo liquidar Tú que sabes la verdad Tú que sabes la verdad Ay mi virgen del rocío Tú que sabes la verdad Espero que esto lo arregle Justicia tú mandarás